Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes adelantaron en las últimas horas la detención de una persona. El caso operativo se adelantó en la invasión Brisas de la Popa, donde ubican al señor Jaider Herrera Donado, de 42 años de edad, quien estaba siendo agredido por la comunidad, ya que es indicado de haberle mostrado sus partes íntimas y masturbándose delante de las menores de 6 y 12 años. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía, los cuales, mediante audiencia de legalización de captura e imputación de cargos, le fue ordenada la medida de detención en centro carcelario.